Cada gota de tu amor Es como un río, es un río que inunda mi ser Tus palabras de aliento me dan la vida Me dan tu vida y me hacen creer Mi mirada pues en ti, amado No miro a otro lado Mi alma está pegada a ti Tu dulzura cada día me asombra Estoy enamorado, no cambiaría nada por ti Y cada gota de tu amor es como un río Es un río que inunda mi ser Y tus palabras de aliento me dan la vida Me dan tu vida y me hacen creer Mi mirada pues en ti, amado No miro a otro lado Mi alma está pegada a ti Tu dulzura cada día me asombra Estoy enamorado No cambiaría nada por ti Mi Jesús Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz La recompensa es mi vida rendida a ti Y a ti Jesús Y vuelvo a mirar otra vez a tu cruz Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré Que separado de ti Que separado de ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Mi mirada pues en ti Amado No miro a otro lado Mi alma está pegada a ti Tu dulzura cada día me asombra Estoy enamorado Estoy enamorado No cambiaría nada por ti Mi Jesús No cambiaría nada por ti Tú eres mi camino Tú eres mi camino Tú eres mi destino Y solo en ti confío Tú eres mi camino Tú eres mi verdad Tú eres mi camino Tú eres mi camino Tú eres mi camino Y solo en ti confío Confío en ti Cada gota de tu amor es como un río Amado, precioso Subo a tu regazo Me escondo en ti Amigo, oh altísimo No hay otro lugar Que yo quiera habitar Yo me veo en tus ojos de fuego Me derrito en tus brazos de amor Yo me veo en tus ojos de fuego Me derrito en tus brazos de amor Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Y mientras te veo Tú me transformas Mientras te beso Tú me apasionas Y por tus brazos indestructibles Me dejo llevar Me dejo llevar Me dejo llevar Amado, precioso Subo a tu regazo Me escondo en ti Amigo, oh altísimo No hay otro lugar Amigo, oh altísimo Amigo, oh altísimo Que yo quiera habitar Amigo, oh altísimo Tú eres mi paz no como el mundo la da en ti puedo descansar tú eres príncipe de paz tú eres mi paz no como el mundo la da en ti puedo descansar en ti puedo descansar tú eres mi paz no como el mundo la da en ti puedo descansar descansar tú eres príncipe de paz tú eres mi paz no como no como el mundo la da en ti puedo descansar en ti puedo tú eres príncipe paz paz de paz tu eres mi paz no como el mundo la da en ti puedo descansar saben que esta canción yo la recibí un momento que yo estaba orando por algunos pastores un momento de intercesión y de repente me agarró como unos dolores en el pecho se me cerró parecía un paro cardíaco yo nunca había tenido eso y no podía ni respirar ni decir Jesús nada bueno averigué después los médicos dicen que es ataque de pánico pero yo sabía que por el momento de lo que estábamos haciendo era algo espiritual cada vez que me volvía esos dolores me vino esa melodía tú eres mi paz príncipe de paz no como el mundo me da el mundo por ahí nos da una paz a través de pastillas a través de rejas cosas que muy superficiales y pasajeras pero cada vez que cantemos esta canción donde quiera que estés viendo este DVD los que estamos aquí disfrutando que podamos declarar el príncipe de paz reinando en nuestras vidas y esta canción nos va en contra de todo ataque de pánico toda depresión todo espíritu de muerte retrocede y la justicia de Dios endereza todas las cosas paz no es un sentimiento de tranquilidad paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios que les parece si cantamos juntos una vez más y declaramos tú eres príncipe de paz tú eres mi paz no como el mundo la da en ti puedo descansar solo las voces con todas tus fuerzas decimos tú eres príncipe de paz tú eres príncipe de paz tú eres mi paz no como el mundo la da en ti puedo descansar en ti puedo descansar en ti puedo descansar Tú venciste la muerte Para que tengamos paz Recibimos tu paz Tu paz, tu paz Príncipe de paz Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón Atrae mi corazón Y yo voy a traer mi corazón Jesús me muero de amor por ti Yo quiero que el mundo sepa Yo quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Atrae mi corazón Más y más y más Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Como me muero de amor por ti Atrae mi corazón A ti cantamos A ti cantamos hoy Atrae mi corazón Jesús Más y más y más Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti 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 Yo en ti Yo en ti Y tú en mi Jesús Este es el falco Yo en ti Y tú en mi Jesús Este es el falco Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Cantamos Yo quiero tu visión en mis ojos